La Perfección de la Redondez de Lini Nosotros vamos a aplicar el estándar. Y el estándar lo que habla es lo que habla. No nos vamos a inventar lo que nos habla. El estándar dice en cuanto a la tonalidad del ojo, el rojo que tenga, y habla del ribete con respecto del ojo. Pero no habla de si el ojo tiene que ser redondo, ovalado, si hay más picú o si hay menos picú. De eso no habla. Y no nos lo vamos a inventar. El güey no tiene que inventarse parámetros dentro de la raza. Tiene que aplicar lo que hay escrito. Lo que hay escrito es, se prefieren los animales con el rojo vivo sin llegar a intenso. Y el ribete gris o sonrosado. Yo ahí discrepo también un poquito. Nuestro palomo tiene los ribetes mayoritariamente pajizo. Pajizo es del color de la paja. Es un amarillito, grisáceo o un gris amarillento, como queráis medir. Pero en esas variables se mueve nuestro palomo. Un ribete gris, 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 gris del color de la pluma, no se suele dar a nuestro palomo. Se da en otras razas, se da en ejendenses. Pero no se suele dar. En nuestros azules se da este tipo de ribete, que es un ribete pajizo. Con tonalidades rosáceas en algunos palomos, porque vengan de rojo, porque sean palomos. Los borrados suelen tener los ribetes muy agilizos, con algún tono rosa. Pero eso depende, como digo, de la pigmentación de la alimentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para este y para otros parámetros, con el palomo que estamos teniendo. Un azul tiene cosas propias de los azules, y un borrado tiene cosas propias de los borrados, porque una pluma es una pluma y otra pluma es otra pluma. Con eso tenemos que medir. No podemos medir este ojo con el ojo de un blanco. Tenemos que saber que un blanco tiene el ojo que tiene por su propia pigmentación y para borrarlo como tal. Y el azul igual. Pero hemos dicho ya, ojo, ribete, hemos medido lo que es el pico, hemos medido la cabeza. Vamos a medir las carrúnculas ahora. Las carrúnculas tienen que ver con lo que es la roseta, la parte de arriba del pico, y con las verrugas de la base del pico. Entramos otra vez con lo mismo. Hace 30 años que se hizo el estándar con palomos de hace 30 y tantos años, que eran palomos que venían de otro cruzamiento y que propiciaban la base del pico con tres verrugas. Yo he llegado a ver palomos de los nuestros con verrugas como un garbanzo remojo, aquí abajo del pico. Impropio de la raza, propio de otra raza, pero había ese tipo de palomos. Y la descendencia de estos primeros cruzamientos propiciaban palomos con esas características, con tres verrugas en la base del pico. Reflejado está en el estándar, pero hoy por hoy es muy raro encontrarse con palomos nuestros que tengan verrugas en la base del pico. Normalmente señala algo, alguno de la edad, pero ya con bastante dedo. Entonces no es una cosa que sea determinante la razón nuestra. Si es determinante, las carúnculas, las rosetas, las narices, como quieras llamarlas. Siempre tienen que ser lisas y de forma de corazón. No puede ser plana por arriba, así con un chafán plano, ni puede ser en forma de V. Tiene que ser una forma acorazonada. Tú miras al palomo de frente y tiene que ser un corazón. ¿Vale? ¿Está ahí viendo el corazón? No está perdido todavía. Este palomo tiene seis años y va perdiendo la forma. No está perdido todavía. Pero tiene que ser la forma de corazón. Tanto en el macho como en la hembra. Y a pesar de la edad no debe de rizarse de la nariz. No debe ser lisa, continuar siendo lisa. Y debe de tener esa forma de corazón. En las hembras más finitas y en los machos más pronunciados. Pues en esos parámetros movemos la parte de la carúncula. Que como son diez puntos, pues ya sabéis. Habría que desglosar los cinco puntos para la roseta y cinco para la base del pico, que serían las verrugas. Teniendo en cuenta esa historia que he comentado, que los palomos nuestros tienen poca verruga. ¿Vale? Vamos con el apartado alas. Las alas, como he dicho con el aspecto general, es un apartado que yo enjuicio de manera mixta. Hay que valorar cuestiones en la mano y hay que valorar cuestiones en las aulas. Porque a las alas se le pide calidad de pluma, se le pide dimensiones de largo y se le pide colocación. Esas tres cosas se le piden a las alas de los palomos nuestros. Calidad de pluma. Esa es una cuestión valorable en la mano. O sea, yo sé si este palomo es bueno en cuanto a calidad de pluma cuando cojo al animal y veo qué tipo de pluma tiene. Como todos sabéis, tienen diez plumas primarias por un lado, diez secundarias. ¿Vale? Todas las plumas que muestra nuestra paloma y sobre todo la primera remera o la última, si no se mire, esta que estoy cogiendo aquí, el dedo bordo de la paloma. Este tiene que tener el borde de ataque bastante aparente. No puede ser una pluma endeble con un borde de ataque finito. El borde de ataque es la parte de fuera del raquí. Una pluma tiene lo que es el tallo, la parte, digamos, más dura de la pluma y tiene barbículas a un lado y a otro. Bueno, pues la parte que se enfrenta al viento, que es la parte de fuera, esta que estoy tocando con los dedos, esa debe ser aparente en todas las plumas, pero en la del dedo bordo, que es esta, tiene que existir. O sea, tiene que haber unas dimensiones. No puede ser un palomo en debilito de caña con una barbita ahí pegada al raquí que no se defienda en el aire. Eso determina si el palomo va a ser bueno o mal al colador. ¿Vale? Como he dicho, buscamos. Buscamos calidad de pluma. Que el palomo tenga plumas anchas y bien colocadas, superpuestas bien unas detrás de otras y que no tenga huecos entre las alas, entre las plumas. Que cuenten todas las plumas, o sea, que estén las 10 primarias, las remeras primarias y las 10 secundarias y que estén bien cubiertas con las colas de apoyo. Eso lo medimos en la calidad. En las dimensiones, tenemos la referencia de la cola siempre. Yo para medir si el palomo es correcto de largo en cuanto a la cola, siempre tengo como referente la cola. Nunca debe de sobrepasar las alas la cola ni quedarse muy por detrás. Tiene que estar lo más próximo al borde de la cola, las plumas de la cola. Eso es lo que va a determinar si el palomo es correcto de alas en cuanto a dimensión. Y el parámetro que no es medible en la mano en cuanto a las alas es el parámetro de colocación. La colocación se refiere a cuando yo suelto la misma vez en la jaula y veo si la abrocha correctamente. Buscamos un palomo que abroche las alas y que las ponga a modo de dos cañones. Sí, tirado para atrás, horizontal, pero paralelo a lo que es la línea del suelo. El suelo y las alas deben estar en el mismo plano, paralelo. ¿Vale? No puede relajarla, no puede abanicar las alas. No debe. O sea, hay muchos palomos que las abanican. Nuestro palomo tiene, hay muchos palomos que las alas caían. ¿Vale? No vale. Alas caían por debajo de la cola no vale. Por arriba. Y siempre paralelo a lo que es la línea del suelo. Todo lo que no sea eso, penalizable. Por debajo, cruzado, lo que tú quieras. Pero que se muevan esos parámetros. Pues, ha quedado claro el tema de las alas, ¿no? La puntuación mixta, proporciones, calidad de pluma y colocación del palo. ¿Vale? Entonces, nos quedan dos detallitos que son dos detalles que tienen cinco puntos de valoración. Uno que es la pata y otro es el color. El color lo voy a dejar para lo último porque voy a explicar unas cuestiones prácticas del color. La pata. La pata debe ser, en nuestro palomo esbelto, no cabe una pata rechonchita. Tiene que ser una pata que se muestre. Que se vea el muslo, que tenga una caña bastante larga, con medianita de tamaño y con osdeos larguitos. Con los dedos largos. Es lo que se busca en el palomo. Además, de hecho, de las proporciones de la pata, que vayan en consonancia con la esbeltez del palomo y con las proporciones, buscamos una pigmentación, como decía antes, acorde con lo que estamos valorando. Un azul tendrá una pigmentación de pata determinada y un negro tendrá otra y un borrado tendrá otra y otro tipo de rojo tendrá otra. Buscamos siempre una pata de color rojizo, sin que llegue al morado y, como he dicho, con las proporciones que he dicho antes, mediana y de teos largos. Yo miro mucho las uñas. No sé por qué, tengo fijación en las uñas. Yo veo la uña de un palomo y sé si el palomo está volando, si no está volando, si el palomo lleva seis años encerrado. Yo quiero una uña mediana, que no sea una uña de gavilán, así que el palomo lleva seis años encerrado. Que el palomo esté sano, que esté fuerte. Y eso es lo que nota mucho la uña y el pico. Un palomo con el pico recrecio y un palomo con las uñas largas, así que se enganchan en las rejillas. Ese es un palomo que no se suelta, es un palomo que no está vivo. No está vivo. Y yo quiero un palomo vivo. Y eso lo denota la uña. La pigmentación, color de la pata y las dimensiones. Eso es lo que va a determinar ese parámetro de cinco puntos de la pata. Bueno, en la pata, como hay cinco puntos, no nos vamos a equivocar mucho. Ahí hay dos cosas que medina más, el pigmento y las proporciones. Como he dicho, aunque sea una pata mediana conforme a las proporciones del palomo, nos vale... Lo que es la proporción de las patas, también se tiene que mirar un apartado. Hay que mirarlo también cuando está... Para ver el espectro en el ano, para ver la altura que tiene el palomo. Eso también, la función pata también es muy medible en las altas. Cuando el palomo se muestra con la paloma, hay palomos. Incluso tú los ves en parada sin mostrarle la paloma y no enseñan pata. Y cuando tú le metes la paloma, muestran bolo y se les ve realmente lo de la conciencia. Pero yo voy a la hora de... Yo voy a decir que es muy medible ese apartado también en el palomo. Aparte de que nos paremos a mirar si tiene más pigmento o menos, si está calzada de pluma. Porque es otra cuestión que hay que mirarle, que tiene que tener los tarzos limpios. No puede tener pluma. Ni escamas. Ni siquiera los cañones de habersele arrancado el dueño. O sea, tú tienes que mirar si eres güey, escrupulosamente, que el dueño del palomo no ha tenido la sutileza de arrancarle la plumita esa que tiene aquí. Yo creo que es muy importante. A la hora de cuando tú juicias un palomo, cuando estás metiendo en el aspecto general, hay que ir a mucha gente, que es lo que yo me refiero a mucha gente, que hay que mirar muy bien el palomo, porque te tienes que acordar de cuando tú estás juiciando el palomo, te tienes que acordar que está levantado de talla, porque yo, por ejemplo, me gusta mirar el palomo cuando lo he juiciado primero, en el cajón con su pajara, para acordarme de la altura que tiene de pasta, para que ya una vez que lo muevan, no tengas momento de talla. Esos momentos en los que tú has metido el palomo las aulas, ya has metido el palomo, aprovecha. Para acordarte de las alas, del dulce. Es bueno tener técnica de juiciamiento. Cuando uno ha juiciat muchas veces ya esas cosas, que tú estás viendo ahí, son las que se te quedan aquí y luego las valoran directamente la planilla. Pero tú sabes qué es lo que estás mirando ahí. Para eso tú tienes que ver en juiciar unas pocas veces. Si no sabes, se te escapa el detalle, tendrás que coger el palomo, meterlo seis veces a las aulas, meterlo para verle las pectureras, meterlo para verle las patas, meterlo para verle las alas, y eso se hace en un solo golpe. Tú metes el palomo a las aulas, le metes a la paloma y ya estás viendo todo eso. Te has dado lo que es todo. Eso nos da la práctica. Cuando tú sepas qué cuestiones son las que vas a valorar cuando viene el palomo a las aulas, es cuando vas a saber meterle una vena más y ya te vale. Claro que después de una vez lo metes, pues ya mira el búlcer a mí de cada uno. ¿Qué conseguimos? Claro, de eso no me ha hablado. ¿Qué conseguimos con eso? No darle una paliza al colomo. Porque manejar 40, 50 palomos y meterlo seis veces a las aulas, sacárselo, meterle a la paloma, sacárselo, es una paliza para animar. En la animada tenemos que entender que está sometido a un estrés en el momento del concurso y que toda esa manipulación, si podemos evitársela, mejor. Tenemos que coger al palomo lo menos posible y que el palomo esté lo más tranquilo posible. Si conseguimos valorar esas cuestiones en un solo golpe, mejor. Pero eso lo da la práctica. Se me quedaba atrás un detalle que es el buche. El buche también es medible y el buche no solamente es la parte de delante. A lo que yo digo. El buche es la parte de delante y el morro. No me valen o no deberían de valer los animales que grifan la pluma. Porque cuando están arrullando, el grifar la pluma significa erizarlas. Hay palomos que no tienen llenado de buche realmente, sino que erizan la pluma de detrás y aparentan más morro de lo que tienen. El buche tiene que ser buche, aire. Una bolsa conteniendo aire. Y en el palomo nuestro tiene que ser proporcional. La parte delantera, que tiene que ser de colocación baja y contenida, y la parte de detrás del morrillo. También tiene que llenarla la parte de detrás. De manera que la parte frontal, lo ideal sería que tuviera rebose de pluma, o sea, que el buche le cubriese los codos alares, las alas, los codos, que le cubren el buche. No vale un buche que quede por dentro de las alas. No vale esos buches estrechitos que dejan en evidencia a los hombres. Eso no nos vale. Tiene que tener un rebose de pluma suficiente como para que esa pluma de brillo del buche llegue hasta fuera del codo ala. Por debajo igual. Por debajo no puede quedar en evidencia parte sin tornasol, sino que tiene que llegar a la base del palomo, lo que es la quille, el esternón. Tiene que estar cubierto de pluma grifa. Pluma grifa al lado del buche. No nos vale el palomo que tiene a mitad de pescuezo la pluma de brillo y ahora otra mitad para abajo sin pluma grifa. Eso no nos vale. Porque pone en evidencia el palomo estrecho de buche. Seco. Tenemos que buscar palomos que estén equilibrados respecto al buche. Buche cubiertito. Bajo, sujeto, que luego lo amorrille. Toda esta cualidad se aprecia en el vuelo. Más que en el suelo. Y cuando queremos que nuestro palomo sea un palomo amorrillado, tenemos que pedir buche. No se concibe un palomo sin morrillo. O sea, un palomo para que tenga morrillo tiene que tener algo de buche. No puede ser seco. O lo que sea eso. Y dentro de los parámetros del suelo, pues eso, con esas dimensiones. De ancho y de bajo. Y de coloración. Morro y de largo. El tema de la pluma. Cinco puntos tenemos. Y el estándar no más que habla de la uniformidad cromática de la pluma. O sea, un color, nos vale que sea, no vale un palomo con dos colores ni con tres colores. Los colores de los palomos son tres nada más. Tres y uno que es blanco. ¿Vale? Pero tenemos tres colores nada más. El negro, el marrón y el rojo. Esos son los tres colores. Y por orden de dominancia, rojo, negro, marrón. Rojo domina el negro, el negro domina el marrón. ¿Vale? Y luego se da el blanco, que no es un color, que es ausencia de color. Es que no muestra la pigmentación real del palomo, porque no se muestra. Es un efecto óptico, digamos. Con esos tres colores, quiere decir que un palomo que tenga uno de esos tres colores, con el patrón que sea, y con el modificador que sea, nos vale. Ya tenemos ahí un cinco puntos. Un palomo azul es igual que un palomo borrado, es igual que un palomo negro, es igual que un palomo blanco, es igual que un palomo vallo, es igual que un palomo rojo. Todos esos colores, si es un solo pigmento, puntúan más. Si el pigmento está, si tiene dos tipos de pigmento, hablamos de un azul con blanco, o un blanco con negro, o un blanco con marrón, o un blanco con rojo, estamos ya hablando de dos pigmentos, en un mismo animal. Entonces, eso hay que penalizarlo. Sarandalín, ¿vale? Este es el ministerio. Sarandalín, evidentemente, como el sarandalín es un modificador, con respecto a un color de base, estamos hablando ya de dos colores. ¿Cómo penalizo yo un color? Pues yo, particularmente yo, a los que son de pluma fácil, negro, marrón, rojo, cinco puntos. Mezcla de dos colores, blanco, negro, negro, marrón, rojo, blanco, lo que tú quieras, cuatro. Tres colores, que los hay. Los hay en tres mezclas. Hay sarándalo que todo el mundo ha visto, sarándalo blanco, negro con las barras bronce, claro, te quedan de tres, tres. Eso, un punto mínimo. Tres. Ya los de cuatro no lo he visto. Lo que sí he visto es el mosaico, pero los mosaicos son mezclas de dos colores. Son dos palomos en mí. Pero un sarandalín no es un modificador, es un solo color. Sarándalo es un modificador. Es un solo color, pero lo que pasa es que tiene el género de... Bueno, el modificador hace que se muestra la pluma en blanco. ¿Eh? Que se muestra la pluma blanca. Cambia el pigmento de base. Pero es un color homogéneo. Es lo que llevo. ¿Es un tipo de homogéneo? Genéticamente puede serlo, pero fenotípicamente tú ves dos colores. Estamos hablando cromáticamente, y cromáticamente tú ves dos colores. Cromáticamente quiere decir con respecto a los colores. Dos colores los sarándalín. Negro blanco, marrón blanco, o rojo blanco. Esas posibilidades tenemos. ¿Vale? El gabino, el sarándalín es un modificador con respecto a un color de base. Un color de base. Tenemos tres colores de base. Arrón, rojo y negro. ¿Vale? Desde esos colores de base tenemos patrones. Los patrones se refieren al agrupamiento de los pigmentos. A la figura de la figura. La forma en que se muestra ese pigmento. Más agrupado sería una intensidad mayor. Nosotros vemos un negro, un cuervo. Lo que nosotros llamamos cuervo es pigmento azul o negro. Lo que pasa es que la distribución de la pigmentación es más agrupada y vemos nosotros lo que es una capa negra entera. No vemos la distribución propia del azul, con las barras ahí en gris, que sería más diluido. ¿Vale? Eso es lo que configura lo que es el patrón del color. El patrón se puede dar desde sin barras, un animal en el que no hay ni siquiera las dos barras que tienen en la ala, hasta el extendido, que sería el negro. En el caso del negro sería un cuero, sería un tabaco en el caso de los marrones y sería un rojo cazuela, como decía en Jerez, en el caso de los rojos, un extendido. Ese sería el máximo de agrupamiento y de ahí, desde el prieto, sería el cheque, el cheque sería extendido. Sería el capa negra, en el negro sería un prieto capa negra, en el rojo sería un tobi, un prieto de estos ya, cerrado, y en el marrón pues igual, pues estaríamos desde el prieto borrado. Los pizarro también son un color uniforme, el pizarro es que lleva el modificador borrado, el ahumado. El pizarro sería un cheque, un cheque, un prieto, pero en ahumado, porque aparte de los patrones, están los colores base, los patrones, que es el agrupamiento de la pigmentación, y los modificadores con respecto al color de base. Los modificadores serían el ahumado y serían, por ejemplo, el galim, el nevado, también el modificador. Eso modifica la distribución del pigmento con respecto a la punta de base. Pero lo que vamos a medir en el estándar, esto es un poco lioso, pero lo que vamos a medir realmente en el estándar es si el palomo presenta un solo color, dos colores o tres. Como el estándar dice que lo óptimo es un color, pues vamos a valorar que el palomo muestre una uniformidad cromática. Ejemplo, un pizarro y un azul, los dos tienen los mismos puntos. Y tú le das cinco puntos o cinco puntos. Bueno, yo voy a hablar de un tema, con los azules. Cuando tú sacas, sí, es más fácil que saques un huele que si saques un huele. Sí, pero cuando tú tienes un banderita, que no se ve, aunque sea un poquito, que se sale del sitio, ya lo va a dorar más. Pero quiere decir que sea mejor azul. Pero lo va a dorar más. Bueno, depende del aficionado, que se ve más. un bandera se ve menos. No, pero cuando tú se ve más azul, es mejor. Es mejor para conquistar palomas, pero adonde con palomo blanco, conquistando palomo blanco, es más difícil. Un palo blanco que coja 30 pájaras, le di tan mero que un azul que coja 30 pájaras. El palo blanco que coja 30 pájaras, es más meloso que con la 30, seguro. porque le coja 30 pájaras. Con la azul, pero está con la pluma. Pero hay más azul a la vez que coja. Porque se saca más. ¿Quién preba o hay más azul a la vez que encierre el mar? Pero que también va un poco en el tema de los colores puros, en relación a los cruces que se meten a los palomos. Posiblemente. ¿No? Los colores de nuestros palomos vienen determinados por las líneas en ellos. Nuestros palomos no son de color balmo. Ni son de color andalucía, ni son de color... ¿Qué te digo yo? En el color andalucía hay de piñanos ahí. Se ve en la arena. Alicantil. Están ahí de todos los colores. Y... Orguero había de todos los colores. ¿De qué colores está todo? De todos los colores. ¿De qué colores está todo? Quiero decirte, si tú tienes... ¿Cuáles son las palomas del mundo mundial? En todas las palomas del mundo mundial, además hay tres colores. Sí. No, pero... Todas. Arrón, negro y rojo. Sí. Variables de menética. Hay muchas mutaciones raras que se dan en una raza y en otras no. ¿Por qué? Porque por fin, si en selectiva nos quedamos... Si tú ves que es un palomo de edad. Estas coloraciones que no son propias de la raza. Un tori, un tori y el palo de edad se lo ves muy claro. Y que enjerea el mucho. No, pero... ¿Te parece fácil? Dices, la línea que trabajamos nosotros no. Aquí en el puerto y en rota es muy difícil ver todo el de cosas. Y los nozabos... Bueno, nosotros tenemos las líneas más estéticas y esas líneas no traen estos colores. Hay ciertos colores que no se dan por criterio selectivo. A ver, un palomo de la semana coló, tú no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque un coló en una variable cromática de los granadimos ya me ha venido ese palomo a ¿qué? ¿Por qué se ha cruzado estos días? Pues esa es... Que no hay un coló de base, que es un coló marrón. No se da en nuestro coló, no se da porque... Hemos otras cosas, hemos otras líneas. Hemos otras líneas y ya está, y todas las variables de eso. No se nos da un maracolón, no se nos da un plato, no se nos da un barquillo, no se nos da montones de colores que se están haciendo otras razas que nosotros no trabajamos. Porque luego no se corresponde con el patrón de vuelo, ni se corresponde con el patrón de paráfano, ni se corresponde con eso. Esas cuestiones son las que hacen que utilicemos ciertos animales, otros no. Pues lo que te estoy comentando. Bueno, aquí yo, que gracias. 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 Gracias.